Así que arrancamos esta mierda, esta mierda va a petar, que estamos haciendo Hola chicos, el día de hoy estamos en el primer showcase oficial del canal Y como les dije en el video anterior, el día de hoy íbamos a hacer el showcase de la Magu Que es la fruta que yo tengo actualmente Pero en este caso, pues para arrancar, si te estás preguntando que hacemos en esta isla Pues bueno, estamos en esta isla básicamente porque en el episodio anterior de Grand Peace Enfrentamos al Rey Mono, que de hecho te recomiendo que vayas y veas este video Que te lo estaré dejando por aquí en la tarjetita del video, por acá arriba Pero bueno, el día de hoy para el showcase lo que he pensado hacer es básicamente lo siguiente He convocado a un montonón de personas que en estos momentos me están esperando en Shellstown Y en ese lugar vamos a hacer el showcase épico Y a lo que me refiero con showcase épico es que básicamente todos los que están en el servidor en este momento Tienen la Magu Y eso sí, si quieres participar más adelante en otro showcase de otra fruta Que muy seguramente tú tienes, como la Goro, la Pika o yo no sé cuál Pues te recomiendo que te unas al grupo de Discord Que te voy a dejar muy seguramente en el primer comentario fijado Ve allá, únete al grupo de Discord Y en cualquier momento, eso sí, te toca estar desatento En cualquier momento, en el canal de Grand Peace Online Ahí mismo voy a dejar el anuncio de que estoy solicitando gente con cierta fruta Entonces, si tienes la fruta, te unes al server Y así podrás participar en un showcase como el que vamos a hacer el día de hoy Así que, empecemos Y bien, ya hemos llegado a la isla Y aquí es donde vamos a arrancar con el showcase Espero que todo el mundo haya venido Voy a dar un super aviso Tirando un ataque al cielo Para que vean que de pronto ya llegué Bien, ya llegamos acá Ya creo que se reunieron bastantes de las personas con las que quedamos Pues para hacer el showcase Y en este caso, todos en teoría son usuarios de la Magu Entonces, para arrancar, empecemos con la primer habilidad Una de las pasivas que da esta fruta es básicamente esta La de caminar por el agua Si has visto One Piece, te habrás dado cuenta que en una de las escenas Vemos a uno de los almirantes Que tiene la habilidad de caminar por el agua Gracias a las habilidades de la Magu Entonces, así lo han integrado en el juego Como puedes ver, simplemente se crea un suelo Lo único que no me gusta es que no se sostiene la lava que pones en el suelo O sea, se elimina el material y vuelve y se genera otro Esto, aunque tiene muchas ventajas Y puedes utilizar, por ejemplo, habilidades de Blackleg Para que no caigas al agua, o sea, no te ahogues Hay bugs, como los siguientes Que de hecho, esperen, voy y guardo Porque creo que me voy a matar con lo siguiente que voy a hacer Y ahora sí, ahora sí, ahora sí No, todos se fueron, pero no Esperen que es que me voy a suicidar Básicamente, uno de los problemas que tiene esta habilidad Es que si alguien te noquea estando sobre la lava del agua Te vas a ahogar, te vas a buguear y te vas a ahogar O si haces algo como esto Ok, básicamente vas a seguir derecho y te vas a morir Como yo Esto es un momento muy triste Yo no sé, pero este equipo es demasiado crack Todos están demasiado rutos Pero bueno, la siguiente habilidad que tenemos gracias a la Magu Es una que es buena, pero del todo no es buena Porque aunque la utilices, te van a seguir golpeando Y básicamente es el pantano de magma o algo así O el charco de magma, güey Ok, esta habilidad es hermosa Visualmente es hermosa Porque tenemos toda esta vaina de lava Que aquí todo el mundo está invocando Pero aún así te van a poder hacer daño Eso es como lo que no me gusta de la habilidad Es lo único Porque de resto es muy bonita Hace daño Quema tus enemigos Está excelente Pero que te sigan haciendo daño Es como que no me parece, güey Somos un montonón de mierda en el suelo No nos deberían hacer daño Pero bueno Esa es la siguiente habilidad que tenemos con esta fruta del diablo Y también hay que decir que tenemos otra pasiva Que es esta barrita roja que tenemos acá Que es básicamente si alguien te golpea No te puede hacer daño A menos de que tenga haki Pero claro Esto apenas se te acabe Paila Ahí si te van a romper la madre Ahora Tenemos la siguiente habilidad Que aquí alguien ya va a activar Que es básicamente esta belleza Ah no, 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 no No es esta belleza Perdón, perdón Estoy confundido Pero es la R Ok, la R Cuando la presionamos Todo el mundo se agacha Como pueden ver Y apenas soltamos Hace esto en el suelo Ok Aquí todo el mundo lo hizo ¿Qué es esto? Esta habilidad lo que hace es lo siguiente Voy a dejarlos allá abandonaditos Listo Les voy a decir a todos que vengan y activen esta habilidad acá Para que la vean en acción Porque básicamente Esa habilidad lo que hace es esto Ok O sea apenas golpea a los enemigos Hace eso Hace ese como No sé güey Esa mierdita Esa erupción Una vez golpea a los enemigos En teoría es lenta Por lo que hay veces que te golpean Y te mamaste Pero si la metes bien Perfecto Es una excelente habilidad Ahora Vamos con la siguiente habilidad Que esta si era la que quería mostrar Y las que quiero mostrar O sea Las siguientes habilidades que voy a estar mostrando Son las más hermosas Que vamos a ver el día de hoy Y que gracias al equipo Que tenemos el día de hoy formado Podremos mostrarlas mucho mejor Ahora pasamos a la siguiente habilidad Güey Este equipo está Suculento Y demasiado poderoso Güey Ellos me violan En un momento Güey No mames Pero bueno Esto no era lo que vinimos Vinimos al showcase No a ver lo cool que son Y güey Todos con capa Ay güey Le voy a tomar pantallazo Esto es bellísimo güey Pero bueno En este caso Vamos a activar La Z La Z Apenas la activamos Puedes ver que Nuestro brazo se pone De magma Y lo que vamos a hacer Es obviamente Activar la habilidad Mandándolo a la verga En este caso Se ve bellísimo Con todos Botando esa habilidad Y ahora Imagínate Cuando activemos La ulti Esta habilidad Es lenta Ok Porque es un puño de fuego Entonces es como que Ok Es lenta No tiene tanto alcance Pero igualmente Pega bastante Después de todo Estamos con una de las mejores Frutas del diablo Del juego Como pueden ver El máximo alcance Que alcanzamos a ver Es por allá Ok Pero la siguiente habilidad Es creo que Más fuerte Y con mayor alcance Pero claro Para volverla a activar Se va a demorar Un poquito más Ahora Pasamos a la siguiente Habilidad La siguiente habilidad Es la X Y es básicamente Casi lo mismo Que el de ahorita Solamente Que este Como que invoca Un dragón O yo no sé Que mierda es eso No me acuerdo Que fue lo que yo vi En la serie Pero es esta habilidad Ok O sea Cuando se va a activar Todos cambian la pose Por esta Y cuando sale esa mierda Como puedes ver Tiene un alcance brutal Tiene como un bicho Wey Hasta se escucha Que como que grita Cuando lo botas De hecho Les voy a decir Que la volvamos a activar Porque estuvo demasiado Épica O sea Mira esa belleza Todos activando La Magu O sea Es bellísimo Para empezar la pose De todos Y botar esa mierda Es excitante Parce Ahora Para esta siguiente habilidad Les pedí Que se formen En V Y para que Básicamente En V Porque esta siguiente habilidad Creo que va a ser La habilidad Macheta Y creo que aquí Se va a pegar Una bugueada Brutal Porque son muchos Ataques Espere Los formo Y ahora si Y ahí si arrancamos Wey Esto esta tomando Mucho tiempo Wey Yo no entiendo Una V Wey Como los pajaritos Cuando lo hacen En el cielo Bueno A la verga Activemos Y ya Bueno Ahí medio Hicimos La V Ok Si esta bellísimo Vamos ahora si A pasar A la última habilidad La mejor habilidad De todas Y creo que Por la que Este showcase Épico Va a valer Tanto la pena Y para activar La ulti Se va a necesitar De la tecla C Así que Activamos C Y todos Activan C Y esto se vuelve Un mierdero El server Va a petar Los FPS Me bajaron A mil Ya se me va a cerrar El server No veo Ni mierda Pero mira Que belleza Listo Ya les di Nuevas indicaciones Para que En esta ocasión No nos choquemos Tanto Ok Con el ataque Entonces Ya recargamos La habilidad Y arrancamos Nuevamente Así que En 3 2 1 Arrancamos Nuevamente Con el ataque De la lluvia De magma Que bellísimo Eso Y wey O sea siento Como se me bajan Los FPS Con este Showcase Wey De hecho por aquí Va a botar algo No se No mames Si vamos a trabar Este juego Trabémoslo Completamente Pero está Bellísimo O sea Mira A este Le bajó A 9 FPS O sea Imagínate Llegar a un server Y empezar a hacer esto O sea Creo que eso sería Una troleada Épica Wey Y bien Como tal Quiero traer Más showcase Al canal Así Con harta gente Yo tenía esperado Que todo el server Se llenara Con puros Usuarios De la magu Pero bueno Trajimos bastantes Usuarios Pero hubiera sido Chévere Llenar Lo que es De un servidor O sea Con el doble De jugadores Por lo menos Utilizando Esta habilidad Ok Alguien tuvo una buena idea Acá Y es básicamente Seguir petando el server Entonces Vamos a hacer un círculo Vamos a saltar Y vamos a petar Esta mierda Nuevamente Eso Aquí hicimos un círculo Que parece un aquelarre De brujas Y ahora Cuando diga ya Todos vamos a saltar Y vamos a botar La ulti En este punto Ok Así que Recen Porque no se les cierra El juego Porque esto no pete Porque este no sea El último video Del canal Y ahora si Empecemos Ya Así que Arrancamos Esta mierda Esta mierda va a petar ¿Qué estamos haciendo? Hermoso Hermoso parce Eso Ahora veamos Quien sufrió más Esta mierda A este wey Le llegó a 4 fps Ok Listo Entonces Este fue el showcase Del día de hoy Con la magu Espero que les haya gustado Wey Es que ni siquiera se ve Mi personaje Les pedí Que sacaran todas las habilidades Para que sigan petando el server Para eso vinimos Wey Para eso traje a toda esta gente Espero que les haya gustado Si quieren ver más showcase Con todas las habilidades Que hay en el juego O sea Imagínate cuando traigamos La Goro Wey Solamente esa habilidad Solita O sea El caos que genera Y ahora imagínate 20 jugadores Utilizando la Goro Al mismo tiempo Ok Si quieres más showcase Como estos Dime en los comentarios Que te estaré leyendo Y con esta lluvia de magma No siendo más Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta luego Dijo que nos íbamos a buggear Si usábamos la E Y todos hicimos la E Bellísimo